¡Hola gente! ¿Qué onda? Hoy en este vídeo les voy a enseñar a cosechar semillas de copete también llamado taguetes Así que sin más, ¡empecemos! Bueno, acá estoy con la planta y el primer paso para cosechar semillas de esta flor es esperar a que la planta florezca, como pueden ver ahora mismo Bueno, cuando sale la flor, a medida que pasa el tiempo, se va a ir secando, como pueden ver acá Cuando la flor está seca y a su vez la parte de abajo que está engrosada también está seca ahí ya podemos cosechar las semillas Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo acá Con los dedos tiramos para arriba y ¡voilá! acá están las semillas Estas son las semillas, estos palitos son las semillas, ¿bien? Ahora, puede pasar que la flor esté seca y la parte engrosada no esté seca, esté verde Como por ejemplo, a ver, déjenme buscar Como por ejemplo, como por ejemplo acá La flor está seca, pero la parte de abajo engrosada no está totalmente seca, está semiseca Entonces acá lo vamos a dejar unos días más, ¿bien? Hay que tener en cuenta que dentro de la parte engrosada se encuentran las semillas, ¿bien? Bueno, y como les dije, sacamos las semillas cuando la flor esté seca y la parte engrosada de abajo también está seca, ¿bien? Bueno, eso sería Una vez que terminamos de cosechar las semillas, guardamos las semillas, que puede ser en un sobre de papel, en un recipiente de plástico, donde sea Siempre y cuando ese recipiente no contenga nada de humedad, porque si contiene humedad, la semilla se puede Y no hay que olvidar de poner el nombre de la planta, que en este caso es escopete y la fecha de recolección Y para finalizar, si sos una persona nueva en esto de lo que sería la cosecha de semillas, te recomiendo que mires este video, ¿bien? Y nada, gente, esto sería todo, espero que te haya interesado el video y nos vemos para la próxima, bye ¡Gracias! ¡Gracias!